Le va a pegar Barrandegui, autoriza a Burgos, tocaron en corto. El Rusito, primer palo, no la saca Nacional, viene Bere con todo, y Rollendo pudo, gol, increíble, gol, de Plaza Colonia, o lo anularon, gol, o no, lo anularon, era del flaco Fernández, lo anuló Ferreiro, pero, cuánta cosa para ver, centro del Rusito, libera a Malo, al primer palo, pero la apunté a un hombre de plaza, no la puede sacar Nacional, Eberi luchó, lo que yo veo de acá es que Rollendo sale espantoso, y eso lo aprovecha el flaco Fernández para colocar al gol pegado a la gol line, los escucha los comentaristas, qué bien, Oceré. No, yo no vi offside de ninguna manera. No hay offside, pero ni a palos, esto es gol de plaza. No hay offside de ninguna manera, pelea bien Eberi, pica por detrás de Gigliotti, que lo habilita al flaco Fernández, que define de cabeza cuando Rollet sale algo tímido, por no decir bastante quedado y sin decisión a buscar esa pelota. Para mí esto lo tienen que validar, y esto debería ser gol para plaza, no hay nada extraño en la jugada, no hay falta, y hay un jugador que es Álvaro Fernández, que parte habilitado, esto va a terminar en gol de plaza. Puede ser que cobren falta de Eberi, ¿no? O sea, cuando Eberi va a saltar, que cabeceas Cándido hacia atrás, y podría tomarse falta de Eberi sobre Cándido. Offside no hay. Bueno, lo están chequeando, para mí esto tiene que ser gol de plaza. A mí también. Yo no veo falta de ningún lado. No veo offside. Hay una cuestión, el árbitro lo que está pitando en línea es offside. Es offside. Igual pueden revisar que haya falta, lo cual para mí tampoco existe. Para mí esto debería ser gol para plaza, cualquier otra cosa, por lo menos, cualquier explicación que me quieran dar, lo que quieran, no me va a convencer. Qué raro lo estoy notando a Rochette. En esta sale muy mal, Jorge. Sí, sí, sale mal, sí. Se quedó, se quedó, salió desarmado, digamos, ¿no? Lo anticipó el flaco. Esto para mí tiene que ser gol de plaza Colonia. Se prepara Fagundes para entrar al Nacional. Yo no sé si este cambio que se prepara, que también tendrá Teresa, no tiene que ver con que el agente Nacional ya le dijo a Sielinski que esto debería ser gol de plaza y seguramente lo confirmen. Esto tiene que ser gol de plaza. Por VAR seguro que no es. Ferreiro lo anula por un offside que no existe. Esperamos por la confirmación. ¿Qué tanto hay que confirmar, muchachos? Clarísimo que no es offside. De última, llámenlo si quieren ver un foul, pero no es. Están trazando las líneas, Cholo. Hacé tu vuelta a clase más fácil, pedí tu préstamo y llévate un vale de regalo para comprar todos los útiles escolares. Credita el 30 años. Hoy más al toque que nunca. El VAR dice que es... ¡Gol! Gol de plaza Colonia. Qué cosa espantosa gritar los goles así, pero es lo que tenemos. Ese es el fútbol actual. Gol de plaza. Gol del flaco Fernández. Le reitero todo lo anterior. Un centro al primer palo del Rusito Livena. La tocaron hacia atrás. La luchó Evere, que ha sido un monstruo. Y el flaco. Lo anticipa notablemente un rollet que sale tibio, tibio, tibio. Y empuja la pelota. Adentro del arco. Y plaza Colonia. Le ganó 1-0 Nacional. La ley del ex. El flaco Álvaro Fernández. Sí, y el gol es parecido a lo que es el partido, ¿no? Entreverado. Fue un entrevero. Y la verdad, un centro no bien ejecutado. Rebote para un lado, rebote para el otro. Y apareció el flaco Fernández por atrás de todo el mundo. Perdió la marca Gigliotti. Rollet sale mal. Y termina concretando el gol. El flaco Fernández. Me parece que está bien que haya sido dado no hubo. Y las cosas que tiene el fútbol. Nacional lo había tenido de pelota quieta. Lo falló Noguera. Y en el otro córner, del otro lado. El que lo aprovecha Playa por errores de Nacional. La pelea muy bien Evere. Falla a Rollet a la hora de salir a cortar. Y el flaco Fernández. Se mete por el segundo palo. Tras chequeo de VAR. Pero en definitiva ha confirmado el gol de Playa. Que pasa al frente. Y da un golpe en el campus. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía. Por el espectador. No llegó a la mayor. Osinachi Evere. Cristian. Para los amigos. Mirá, justamente se viene. Evere. Quedó mal parado Nacional. Viene Evere contra Polente y Rollete. Evere, 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 Evere. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Lo merecía. Gol, gol, gol. De Plaza Colonia. Gol de Cristian. Gol de Osinachi Evere. Gol del nigeriano. Jugado al ataque Nacional. Mal parado en el fondo. Y Evere, Evere hizo los deberes. Evere fue. Evere corrió. Evere encaró. Y Evere definió ante la salida de Rollete. Y la pasividad de la defensa de Nacional. Gol de Plaza Colonia. Plaza 2. Nacional 0. El mejor de la cancha, Evere. Y la figura de la cancha tuvo su premio. La verdad, una pelota que pierde Diego Rodríguez en un pase fácil. La asistencia de Evere que corre de la mitad de la cancha. Obviamente Noguera había quedado mal parado. Porque Nacional estaba en ataque. Polenta no llegó a cerrar. Y Evere que pensé que la iba a cruzar. Vio que le dejó un espacio chiquito, Rollete. Sobre el palo derecho. Y borde interno de pie izquierdo. Define ahí la verdad. Se lo merecía. El jugador nigeriano hizo un partidas. Lo había perdonado en la jugada anterior. Otra vez con espacios. Pico Evere que es una gacela. Que tiene una potencia tremenda. Y en esta definió bien. Decidió bien. Llegó con aire. Aprovechó los espacios de Nacional. Aprovechó también que Rollete. Tampoco achicó bien el primer palo. Y no termina de salir para ahogarlo. Y Evere define notable. Para mí darle el golpe de nocauto a un Nacional desconocido. Que ve como se le escapa a un partido en Colonia. Que lo puede alejar de la punta. Y además ahonda las preocupaciones de los hinchas. Y sobre todo del técnico tricolor. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador. Se viene Fagondes. Tocó un corto con Candio. Devuelve para Fagondes. Se espera el envío. No lo tira Nacional. Pelota al medio con Zabala. Zabala jugando atrás ahora. ¿Qué hace Nacional? El Torito. Mirá. Rebotó la pelota en el único hombre de Plaza Colonia. Y se va corriendo. Y iba Calleros. Lo va aguantando el Torito Rodríguez. Calleros levanta la cabeza. Pone pelota ahora. Para Agustín Pérez. Escapó de Morales. Viene Pérez. Viene Pérez. Enganchó Pérez. Le pegó Pérez. Tranco justo. Treza que volvía. Alfonso Treza en el retroceso. Ay, cómo tiene que estar el hincha de Nacional. Cualquier cosa hace Nacional en este final del partido. Pero insiste. Va con solo corazón. Cero fútbol. Alvanza Treza. Viene Alfonso. Barre con todo Plaza. Barre con todo Plaza. Barre Brun. Lateral para Nacional. Mirá cómo se toma la tibia. Mientras entra a la sanidad. Vos corre a comprar tu Prime. Prime, primeros en tu cabeza. Ahí viene pelota para el Torito Rodríguez. Levanta el centro frontal. Fallaron en el fondo de Plaza. La tiene Fagundes. Solta atrás con Zabala. Le pegó. Gol. Gol. De Nacional. Gol. De Didi Zabala. Y Nacional va con solo corazón. Centro frontal del Torito Rodríguez. Rodríguez. Fallaron en el cálculo. Los zagueros colorienses. Fagundes. La aguantó. La bajó. Soltó atrás con Zabala. Que le pegó el primer palo de Green. Que se tiró. Pero no alcanzó. Y hay gol de Nacional. Que descuenta. Plaza 2. Nacional 1. Zabala pone la chica. Es tricolor. Quedan 5 minutos. Y por lo menos vino un centro bien tirado. Cayó en el lugar justo donde estaba Fagundes. Fagundes tenía que haber definido él. La verdad. Pero le quedó mal la pelota. Y decidió asistir a Zabala. Y Zabala le pegó fuerte abajo. Quedó creo que un poco tapado. Guirín. Si no capaz que hasta llegaba. Pero Nacional se pone en partido. Por lo menos para ver si puede rescatar un empate. Y Plaza ha tenido demasiados errores en el fondo. Y en algún momento también los pagás. Les cuesta un montón rechazar. Falla abogado. Fagundes lo aprovecha. Gana en el área. Se posiciona de espaldas. Y lo asiste notablemente a Zabala. Que define abajo. Para devolverle por qué no la esperanza nacional. De ir a pelear aunque sea un empate en Colonia. Toda la emoción del fútbol está en Tuchemía. Por el espectador.